Ángulo trigonométrico Es aquel ángulo que se genera por la rotación de un rayo alrededor de un punto fijo llamado vértice, desde una posición inicial hasta una posición final. Características del ángulo trigonométrico El rayo al girar en sentido antihorario hace que la medida del ángulo tenga un valor positivo. El rayo al girar en sentido horario hace que la medida del ángulo tenga un valor negativo. Cuando a un ángulo trigonométrico se le invierte su sentido, su signo cambia. Sistemas de medición angular Sistema sexagesimal o sistema inglés Su unidad angular es el grado sexagesimal. Una vuelta completa tiene 360 grados sexagesimales. Sus subunidades son el minuto sexagesimal y el segundo sexagesimal. Sus equivalencias son la siguiente. La medida de una vuelta es de 360 grados sexagesimales. Un grado sexagesimal es equivalente a 60 minutos. Un minuto es equivalente a 60 segundos. Un grado sexagesimal es equivalente a 3600 segundos. Sistema centesimal o sistema francés Su unidad angular es el grado centesimal. Una vuelta completa tiene 400 grados centesimales. Sus subunidades son el minuto centesimal y el segundo centesimal. Sus equivalencias son la siguiente. La medida de una vuelta es de 400 grados centesimales. Un grado centesimal es equivalente a 100 minutos. Un minuto es equivalente a 100 segundos. Un grado centesimal es equivalente a 10.000 segundos. Sistema radial o sistema internacional. Su unidad angular es el radian. El radian es un ángulo cuyo vértice está en el centro de la circunferencia y que subtiende a un arco cuya. Longitud es igual al radio de dicha circunferencia. Sus equivalencias son la siguiente. La medida de una vuelta es de 2 pi radianes. Equivalencias entre sistemas. Sabemos que la medida de una vuelta es igual a 360 grados hexagesimales, 400 grados centesimales, 2 pi radianes. Entonces tenemos que 180 grados es equivalente a 200 grados y a pi radianes. Ejercicio 1. Calcule el valor de M. Lo primero que tenemos que hacer es convertir todas las unidades que tiene M en un solo tipo de unidad. En nuestro caso, para poder simplificar con facilidad, llevaremos todas las unidades a minutos hexagesimales, que es la unidad del denominador en la fracción. Entonces convertiremos 2 grados hexagesimales a minutos. Para eso multiplicaremos los 2 grados hexagesimales con el factor de conversión entre grados y minutos hexagesimales, que es 60 minutos por grado hexagesimal, obteniendo como resultado que 2 grados hexagesimales es igual a 120 minutos, reemplazando en M. Los 120 minutos se sumarán con los 30 minutos ya existentes, obteniendo M igual a 150 minutos entre 50 minutos. Ahora, como tenemos las mismas unidades en el numerador y el denominador, estas pueden ser simplificadas y operando 150 entre 50. Tenemos como resultado que M es igual a 3. Ejercicio 2. Calcule el valor de A. Empecemos por convertir todas las unidades que tiene A en un solo tipo de unidad. En nuestro caso, para poder simplificar con facilidad, llevaremos todas las unidades a minutos centesimales, que es la unidad del denominador en la fracción. Entonces convertimos 8 grados centesimales a minutos centesimales. Para eso multiplicaremos los 8 grados centesimales con el factor de conversión entre grados y minutos centesimales, que es 100 minutos centesimales por grado centesimal, obteniendo como resultado que 8 grados centesimales es igual a 800 minutos centesimales, reemplazando en A. Los 800 minutos se sumarán con los 20 minutos ya existentes, obteniendo A igual a 820 minutos centesimales entre 10 minutos centesimales. Ahora, como tenemos las mismas unidades en el numerador y el denominador, estas pueden ser simplificadas y operando 820 entre 10. Tenemos como resultado que A es igual a 82. Ejercicio 3. Calcule el valor de A. Empecemos por igualar las unidades de cada fracción de A. Entonces convertimos 4 grados centesimales a minutos centesimales. Para eso multiplicaremos los 4 grados centesimales con el factor de conversión entre grados y minutos centesimales, que es 60 minutos centesimales por grados centesimales, obteniendo como resultado 240 minutos centesimales. Luego convertimos 3 grados centesimales a minutos centesimales. Para eso multiplicaremos los 3 grados centesimales con el factor de conversión entre grados y minutos centesimales, que es 100 minutos centesimales por grado centesimal, obteniendo como resultado 300 minutos centesimales, reemplazando en A. Ahora, al tener las mismas unidades en el numerador y el denominador en cada una de las fracciones de A, estas pueden ser simplificadas y operando obtenemos que A es igual a 15. Ejercicio 4. Resuelva la siguiente expresión. Para hallar el valor de M, debemos tener todas las unidades que la conforman en el mismo sistema angular. Para ello es necesario hacer las siguientes conversiones, para llevar todas las unidades a grados hexagesimales. A 50 grados hexagesimales lo multiplicamos por el factor de conversión de 180 grados hexagesimales por 200 grados centesimales, obteniendo como resultado 45 grados hexagesimales. A pi sobre 36 radianes lo multiplicamos por el factor de conversión de 180 grados hexagesimales por pi radianes, obteniendo como resultado 5 grados hexagesimales. A pi sobre 6 radianes lo multiplicamos por el factor de conversión de 180 grados hexagesimales por pi radianes, obteniendo como resultado 30 grados hexagesimales. Una vez convertidas todas a unidades a grados hexagesimales, reemplazamos en L. Y operando, tenemos que M es igual a 70 grados hexagesimales. Ejercicio 5. Calcular el valor de X según el gráfico. Para poder calcular el valor de X, es necesario que los ángulos tengan el mismo sentido de giro. Para nuestro caso, ambos ángulos tendrán que estar en el sentido antihorario, por lo que es necesario cambiar el sentido de giro del ángulo 20 menos X. Al cambiar el sentido de giro, el signo del ángulo también cambia, pasando ahora a ser de X menos 20. Ahora sí es posible realizar la suma de ambos ángulos, ya que la suma de estos será igual a 90 grados hexagesimales, según el gráfico. Construyendo la ecuación, transponiendo términos y operando, tenemos que X es igual a 35 grados hexagesimales. Ejercicio 6. Determine el valor de X. Para poder calcular el valor de X, es necesario que los ángulos tengan el mismo sentido de giro. Para nuestro caso, ambos ángulos tendrán que estar en el sentido antihorario, por lo que es necesario cambiar el sentido de giro del ángulo 30 menos 15X. Al cambiar el sentido de giro, el signo del ángulo también cambia, pasando ahora a ser de 15X menos 30. Ahora sí es posible realizar la suma de ambos ángulos, ya que la suma de estos será igual a 180 grados hexagesimales, según el gráfico. Pero primero es necesario convertir pi sobre 3 radianes, por lo cual vamos a multiplicarlo por el factor de conversión de 180 grados hexagesimales por pi radianes, obteniendo como resultado 60 grados hexagesimales. Luego, transponiendo términos y operando, tenemos que X es igual a 10 grados hexagesimales. Ejercicio 7 Del gráfico mostrado descubra el valor de alfa más beta. Para poder calcular el valor de alfa más beta, es necesario que los ángulos tengan el mismo sentido de giro. Para nuestro caso, ambos ángulos tendrán que estar en el sentido antihorario, donde los ángulos tienen el signo positivo, por lo que es necesario cambiar el sentido de giro del ángulo menos beta. Al cambiar el sentido de giro el signo del ángulo también cambia, pasando ahora a ser de simplemente beta. Ahora, siendo el valor del ángulo de la región sombreada beta menos 90 grados hexagesimales, podemos sumarla con alfa, ya que la suma de estos será igual a 180 grados hexagesimales, según el gráfico. Luego, transponiendo términos y operando, tenemos que alfa más beta es igual a 270 grados hexagesimales. Ejercicio 8 Calcular el valor de X en la figura Como la figura se trata de un triángulo rectángulo, la suma de sus ángulos agudos es igual a 90 grados hexagesimales. Entonces tenemos la siguiente ecuación. Convertiremos los ángulos centesimales a hexagesimales, para lo cual lo multiplicamos por el factor de conversión, 180 grados hexagesimales por 200 grados centesimales, obteniendo como resultado 36 grados hexagesimales. Luego, transponiendo términos y operando, y simplificando los grados, tenemos que X es igual a 18. Ejercicio 9 Si 3 pi sobre 4 radianes es equivalente al numeral ABC, efectúe P. Para hallar los valores de ABC, que están expresadas en grados hexagesimales, es necesario convertir 3 pi sobre 4 radianes a grados hexagesimales, para lo cual lo multiplicamos por el factor de conversión, 180 grados hexagesimales por pi radianes, obteniendo como resultado 135 grados hexagesimales. De la equivalencia, determinamos los valores ABC, donde A es igual a 1, B es igual a 3, C es igual a 5, reemplazando ENP, y operando obtenemos que P es igual a 3. Ejercicio 10 Calcule X sobre Y si cumple las siguientes condiciones. Primero, para resolver el sistema de ecuaciones, debemos llevar todas las unidades angulares a una misma unidad, convirtiendo 2 pi radianes sobre 9 a grados hexagesimales. Lo multiplicamos por el factor de conversión de 180 grados hexagesimales por pi radianes, obteniendo como resultado 40 grados hexagesimales, convirtiendo 30 grados en decimales a grados hexagesimales. Lo multiplicamos por el factor de conversión de 180 grados hexagesimales por 200 grados en decimales, obteniendo como resultado 27 grados hexagesimales. Luego, reemplazando en el sistema de ecuaciones, y sumando verticalmente tenemos como resultado que X es igual a 35 grados hexagesimales y Y es igual a 8 grados hexagesimales. Luego, X sobre Y es igual a 35 octavos. Gracias por ver este video, y no olvides suscribirte a nuestro canal Educación Matemática. Darle me gusta al video si fue de tu agrado y activar notificaciones. Hasta la próxima.